Queremos saber cuál es tu mensaje para Andrea, no solamente de agradecimiento por confiar en ustedes en el comité y también en ti para ayudarla en todo lo que necesitó durante el concurso, mensaje como el reino universal y de cómo va a ser su trabajo durante todos estos meses. Bueno, pues el mensaje que tengo para Andrea es de admiración, es una mujer muy preparada y yo siempre he dicho que no solo en mis universos, sino en cualquier lugar, siempre seré fiel admiradora de la gente que pone en alto a su país, ya sea de manera en deportes, en conducción, de manera en un concurso de historia, en lo que sea, siempre se agradece que pongan el nombre de México en alto, que me siento muy afortunada de poder ser parte de esta preparación, de poner un granito de arena en todo lo que fue el proceso para Andrea y que como Miss Universo estoy segura que le irá increíble y que se la va a pasar muy bien porque Andrea es muy divertida. Es una mujer que si va a algún lugar disfruta y se relaja y no está pendiente y preocupada por mil cosas que no. Entonces sé que va a ser un gran papel como Miss Universo, ya lo ha demostrado que tan solo en sus redes sociales a semanas, a una semana de ganar, pues cuántos seguidores ha tenido, ¿no? Y eso habla de que es querida por la gente y sé que va a ser recordada como una gran Miss Universo. Quiero saber, ¿qué mensaje le das a Andrea ahora siendo Miss Universo? Ay, pues qué te puedo decir, que la adoro con todo mi corazón, que soy muy, muy, muy feliz, en verdad, de que haya ganado porque pues no es nada más su sueño, es el sueño de muchas generaciones. Teníamos que 10, 11 años, me parece, de que había ganado Jimena. Entonces imagínate, son 11 generaciones con el mismo sueño. Entonces, ¿qué haya ganado Andrea? Representa muchísimas cosas. Y pues bueno, como ya se lo dije de los malos comentarios, pues mira, tú viviendo en Nueva York con una corona de millones de pesos, disfruta, punto. Porque no es la que quiere, sino la que puede y ella pudo.